Así el panorama para los próximos días, así que tomen precauciones y abríguense muy bien antes de salir de casa en cuanto a condiciones de cielo. Medio nublado despejado ya se va despejando poco a poco para las próximas horas, al menos estas condiciones un poco más favorables que traen por la tarde ya temperaturas entre 13 a 21, 22 grados centígrados. En este momento el termómetro marcando entre los 10 a 11 grados centígrados, ligera nubosidad presente y la humedad en un 56% para alrededor de las 10 de la mañana, estaremos esperando los 12 grados centígrados, continuamos con un cielo mayormente nublado, viento del noreste de 2 a 11 kilómetros por hora, por la tarde estaremos teniendo una temperatura máxima. Bajas y ambiente frío, así que hay que aprovechar esta jornada donde los valores de temperatura todavía serán un poco favorables para las próximas horas, valores máximos de entre 23 hasta 27 grados, descartamos precipitación en esta jornada de martes, nubosidad de forma parcial en Acuña y Pedras Negras, el resto del estado con condiciones de cielo completamente despejado y esas mismas condiciones. Cielos mayormente despejados, excepción de lampazos donde tendremos una mínima de 12, máxima de 28, cielo completamente nublado, mientras tanto en la zona centro mantenemos las temperaturas desde los 26 hasta los 28 grados, las mínimas al igual se mantienen desde los 8 hasta los 12 grados celsius, ya para el sur del estado estaremos alcanzando temperaturas agradables. Desde los 10 grados con condiciones de cielo de igual manera favorables, muy escasa nubosidad, Acuña, Pedras Negras y Sabinas con cielo medio nublado, el resto del estado despejado y vamos descartando lluvias para este inicio de la semana, las máximas entre 19 hasta 26 grados centígrados. Aquí en la Comarca Lagunera en este lunes una temperatura fría durante... Para Coahuila tenemos en frontera ciudad Acuña y Piedras Negras, cielos de parcialmente nublados a completamente nublados, temperaturas mínimas entre los 9 a 10 grados, alcanzando máximas que oscilan entre los 16 a los 18 grados centígrados, Nueva Rosita con 24, Monclova 27, Torreón esperamos un cielo completamente despejado y una... ...sin precipitación, así se mantienen las condiciones con nubosidad parcial desde muy temprano, el valor inicial todavía bajo, pero recuerde que los valores diurnos comienzan a incrementar a partir de esta tarde, ya dejando ambiente caluroso y el fin de semana, hablando particularmente de los valores hacia las horas de la tarde. Mañanas y noches todavía continúan... Tempraturas cálidas, sobre todo para Hermosillo esperamos una máxima de 42 grados, cielo completamente despejado, Culiacán seguimos también manteniendo estas temperaturas, 40 grados, muchísimo calor para el noroeste de la República Mexicana, mientras tanto en la zona centro esperamos para Durango 27 como máxima, cielos mayormente nublados. ...de forma gradual para martes y miércoles, todavía para el jueves estas condiciones, hacia el fin de semana, un nuevo sistema frontal que Nueva Cuenta mantiene estas bajas temperaturas. Hoy por la pronto iniciamos de 1 a 6 grados, el valor mínimo, la máxima de 21 hasta 25 grados, la presencia de nubosidad de forma parcial dominando para esta... ...tarde, por alrededor de las 9 y 10 de la mañana, 21, 22 grados centígrados haciéndose presente, un cielo mayormente despejado, lo mismo continuamos para la tarde, estaremos alcanzando 29 grados, algunas nubes bajas que se podrían solamente estar haciendo presentes por la mañana y tarde del día de hoy, viento del este, de 9 a 15... ...tres de la temporada que traerá estos cambios importantes, un fin de semana bastante frío en la comarca lagunera con temperaturas mínimas que esperamos de entre 1 a 2 grados. Hoy por lo pronto el ambiente caluroso, el cielo de medio nublado despejado y sin pronóstico de precipitación para esta mitad de semana. Colegio de Inburgo tiene para ti el mejor sistema bilingüe y nivel... Y bueno, nos vamos ahora al suroeste del país, esperamos en Durán un cielo completamente despejado con una máxima de 28, León con 26, Morelia 23, cielo completamente nublado al igual que Puerto Vallarta con una máxima de 31, Guadalajara aún seguimos con este canal de baja presión desde el norte. Terminando, únicamente el cielo medio nublado se mantiene en el área de Acuña y Piedras Negras, el resto del estado permanece con estas condiciones de cielo mayormente nublado. Mañana, tarde y noche esperamos estas condiciones pero sin pronóstico de precipitación. Por otro lado, en cuanto a las temperaturas un poco más favorables para las próximas horas, este frente frío número 28 que ya se encuentra... ...Celsius. Mientras tanto, en Lampazo, Sabinas tendremos cielos mayormente despejados, China, Linares, Montemorelos y Doctor Arroyo con un cielo mayormente nublado. Nublado para Galeana, estaremos alcanzando los 21 grados centígrados con un cielo mayormente despejado para Coahuila. Tendremos en frontera Ciudad Acuña y Piedras Negras, temperaturas entre los... ...y como también algunas precipitaciones todavía en el área de Acuña, Piedras Negras, Sabinas y también en Monclova los valores máximos, como le comentaba, todavía se mantienen bajos, un poco favorables para esta tarde entre 17 a 22 grados centígrados, nubosidad de forma parcial para Matamoros, Díezca y Artaga. Y aquí en la Comarca Lagunera las condiciones... ...Mexicana, temperaturas agradables, sobre todo para Ciudad Juárez, tenemos temperaturas muy altas, 40, 41 grados centígrados para el día de hoy. Hermosillo con 38 grados, 35 para Chihuahua, Culiacán, La Paz, estaremos alcanzando solamente 32 grados. Cielos mayormente nublados, mientras tanto en el sur... ...unas precipitaciones también para el área de Nuevo León, precisamente para las próximas horas. El valor inicial también que tiende a descender un poco entre 1 a 2 grados para estas áreas, Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Monclova, los valores un poco más bajos de temperaturas reportados para esta mañana de jueves, sin embargo, por las tardes se recupera de forma considerable. En el estado esperamos en el norte una temperatura máxima de 30 grados centígrados, esto para Lampasos, Sabinas, Hidalgo, China, continuamos con este mismo termómetro entre los 30 a 31 grados. En el centro del estado 27, 28 grados centígrados y para el sur, Galeana, temperaturas más frescas por la mañana, una mínima de 14, máxima de 23. Incluso es un poco más favorable esta mañana de martes con 4 grados, la máxima en los 26, dejando también este ambiente cálido para las próximas horas. En el estado, tanto Coahuila como Durango, estas mismas condiciones de cielo despejado, incrementa un poco más la temperatura en el área de Nazas, con máxima de hasta 27 grados, estable los valores máximos en los 24. ... despejado, las temperaturas mínimas entre los 8 a 9 grados centígrados, alcanzando máximas que oscilan desde los 23 hasta los 25 grados, teniendo la temperatura más alta, Lampasos, ya para el sur del estado, doctora Arroyo y Galeana, tenemos temperaturas que oscilan desde los 18 hasta los 21 grados celsius. Para Coahuila, esperamos en frontera, al igual... ... desfavorables, de igual manera hablamos de un muy escaso nubosidad y ya sin pronóstico de precipitación. El valor inicial se mantiene bajo en los 5 grados, se recupera por la tarde hasta los 20. Temperaturas agradables, 24 grados, un cielo completamente despejado, igual continuamos con estas mismas condiciones por la tarde, alcanzando una temperatura máxima de 32 grados.